Una vez más queda en evidencia que los salvadoreños aprueban el trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele. En sus tres años de gestión le otorgan una calificación de 843, a la vez de estar satisfechos con sus políticas que generan un cambio positivo. En el estudio de opinión se consultó, ¿el gobierno del presidente Nayib Bukele representa un cambio positivo o negativo para el país? El 83% de los ciudadanos dijo que sí, que el gobierno representa un cambio positivo y solo el 8.4% dijo que no. Los salvadoreños también calificaron las decisiones que toma el gobierno como tal y el presidente. Los resultados son contundentes. El gobierno es calificado con una nota de 9.4 y el presidente con 9.23, afirmando que sí están haciendo las cosas bien. En materia de seguridad, el sondeo de opinión reflejó que 9 de cada 10 salvadoreños asegura que el régimen de excepción ha ayudado en mucho o algo a controlar la delincuencia. Además, un 88.2% de los ciudadanos aseguró que la situación delincuencial en el país ha disminuido en el tercer año de gestión del presidente de la República, Nayib Bukele. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador.